Señores, como bien se ha dicho en mucho tiempo, que los urbanos expanden su apología a las drogas en sus canciones. La promoción a las drogas no solo se registra en algunos temas de exponentes urbanos, este fenómeno va en aumento. No tenemos una imagen. Tenemos una imagen. Villalona, por favor. Las redes sociales han fungido como la plataforma perfecta para que algunos muestren sus gustos por distintos estupefacientes, principalmente la marihuana. Como forma de que el público de esta comunidad los vea unos bacanos. Esta práctica, por la cual han sometido varias figuras del género, se ha hecho recurrente por el oleaje de popularidad que se vive en las plataformas digitales como Instagram, Facebook y TikTok. Solo para ganar unos cuantos pulgares arriba, like o me gusta. Entre los más comunes en buscar sonido con un porro en la mano mientras alardean o presentan un producto musical en las redes sociales, están Rochi, Rd, Kikul Crazy, Taligoya, El Napo y otros que van surgiendo en la industria. Algunos casos son por actos de rebeldía, desafiando a las autoridades para quedar como omnipotentes ante la ley. Como lo presume el productor Live GM, Chromo X y el recién liberado de prisión, Respira tu Dema, quien fue condenado hace unos meses por esta acción de promover sustancias ilegales en su comunidad digital. Solo los exponentes que han salido al ruedo desde hace tres años son quienes están poniendo el ojo en el huracán. El género urbano ante las distintas clases sociales, ya que los pilares se mantienen siempre dando el ejemplo de cómo trabajar la música sin recaer en esto, enviando un mensaje de superación. Ante esta realidad, la única persona del género urbano que ha dado la cara y se ha jugado denunciando estos actos es el influencer DJ Topo, quien ha denunciado ante las autoridades esta realidad. Ciertamente estamos en una ola con este, ¿cómo se llama? Esta nueva etapa del género. Del urbano. No, los alternativos. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo, ciertamente. Eso es lo de Rochi. Ciertamente este movimiento promueve este tipo de actos. Cabe destacar que deben saber que no solo las personas que utilizan estos estupefacientes lo siguen, sino que también lo siguen niños. Vamos para el show, vamos para el show. ¿Qué es eso? Yo te pregunté ayer qué era eso. Sí, es una nueva frase de Rochi. Vamos para el show. La más. Vamos para el show. Más adelante te voy a obligar. De acuerdo. Entonces les decía que ellos deben de saber, y lo saben, pero deben de asumirlo, de que también niños lo siguen. Los jóvenes. Y si queremos contribuir a una mejor sociedad, a un mejor comportamiento, entonces ¿por qué promover esto? Debemos evitar el promover este tipo de cosas. Ya están pegados. Entonces vamos a mejorar las letras. Vamos a tratar de que las letras sean menos alusivas a este tipo de cosas. Porque ya están pegados. Pueden buscar otro tipo de... Y yo sé que tienen la capacidad de buscar y de componer otro tipo de música con mayor calidad. Y que no sea alusiva a esto, a las drogas y demás cosas. Eso fue un escrito de Listing Diario. Yo creo que entiendo que Listing Diario también tiene que alar algunas cosas más que no sean urbanas solamente. O sea, poner la narconovela, que está moviendo mucho, en las plataformas digitales. Claro, y los canales de televisión. Y los canales de televisión. Y algunas cosas que todo el mundo sabe que se promueven porque... Vamos a poner un ejemplo que está bien y nosotros no queremos que nadie... O sea, que lo que está ilegal es ilegal. Pero la cultura norteamericana que llegan... Los artistas boricuas que también tienen esa misma cultura que nos la traen aquí. Nadie le dice nada. O sea, siempre nos vamos con los muchachos. Tú sabes, pero nadie dice nada. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El mismo gobierno, con la aceptación en diciembre, poniendo libertad para que todo el mundo beba 24 horas. ¿Qué está promoviendo eso? ¿Qué está promoviendo el gobierno? Borracha, te bebe, haz lo que a ti se te dé tu gana. Entonces, así como se promueve más el uso de la droga, también el alcohol y las películas y todas... No te voy a contradecir porque a mí me gusta que ataquen el gobierno. Pero ciertamente, fue el mismo gobierno quien implementó la ley de poner un stock al horario. Sí, entonces también el mismo gobierno... Mira lo que yo voy a decir. Y debemos saber que tú consumir drogas no te hace más tígueres ni más no tígueres. Por eso Pepe Mojica dice que el verdadero problema no está en el consumo. El verdadero problema de la droga está en el narcotráfico. Pepe Mojica lo dice y tiene... Y si, por ejemplo, tú puedes analizar cuál tiene más consumo. Como Uruguay que está legal o aquí que está ilegal... El que la quiera consumir, que la consuma. Con lo que no estamos de acuerdo es con promoverlo. Yo lo que entiendo... Con promoverlo en las canciones. Se van por el lado de los urbanos. Esa gente siempre le ha tirado por el lado de los urbanos. Aquí hay urbanos que no hablan de droga y no los reconocen. No, claro que aquí se reconoce. Se dice que son los nuevos exponentes. Los viejos siempre han respetado eso. Yo nunca he visto el ITIN diario y ponía... ¡Ay, que fulano de tal! No, yo siempre... Aquí un problema más grande que es el tráfico de droga. Aquí no es que está bien. No estamos de acuerdo, como dice Enesí, a que se promueva la droga. Pero aquí hay unos fallitos que hay que corregirlos. Y el ITIN diario se hace loco. No, yo lo que digo es que si... Del mismo peso que vamos a hablar de los exponentes... Claro, no tienen que hablar del narcotráfico. No del narcotráfico, no. Sino de los extranjeros. ¿Sabes? Porque aquí viene John Zeta. Y John Zeta viene con funda de marihuana. Porque tiene licencia. Bueno, pues vamos a prohibir a los extranjeros que vengan así. Pero los que nos duelen son los de nosotros. Los que nos duelen son los nuestros. ¿Quién estaba en Electroparadise? ¿Qué se llamaba? ¿Paradise? No era el exponente de Estados Unidos. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? El que canta en inglés. Que canta ahora Macarena, Macarena. ¿Y vayas? ¿Chamaquito ese? Tape. Creo que es Star. ¿Qué se yo? Tape. ¿Qué se yo? Yo no sé. Yo no sé mucho de él. Pero este muchacho que estaba... ¿Dónde estaba él cantando? Ahí. En Electroparadise. Y aquí viene el otro. Anuel. Aquí a Anuel le hace reverencia. A Anuel le hace reverencia. A Anuel. Y Anuel no canta nada bueno. Y es un disparatoso que canta porquería. A Anuel. Y aquí lo promueven. Y de todo. Hay con el piso aquí. No. Prepárate para cuando te acabes. Sí, porque la verdad. La verdad. Y a mí una vez me acabamos. No, esto no se trata de defender a uno ni al otro ni de ofender a uno o al otro. Aquí lo que se trata es que todo el mundo tiene que ser igual bajándole el peso. Como ellos están bajando. Pero es que los que nos duelen son los nuestros. Los que nos duelen son nuestros hijos. Los que se escuchan aquí todos. Nuestros niños. Todo. Por favor, dejar de promover este tipo de prácticas. Es que si tú se lo prohíbes al mayor o a Tali. Se lo tiene que prohíbe a John Z también. Tiene que prohíbe a John Z. Es que ellos no viven en este país. Ah, pero no lo escuchan aquí. Ajá. ¿Tú lo consumes aquí? Pues bueno, porque se prohíba la música de todos. A ver, ¿a quién le va a perjudicar más? Ah, pues te estoy diciendo. Porque a los puertorriqueños no, ellos tienen su vida hecha. Prohibir. A los que más les va a perjudicar son a los nuevos de aquí. A un Kiko el Crazy. A un Chiriscón. A ellos no. Ya Bad Bunny tiene su vida. Se puede acotar a dormir. Igualito. Y lo que nos debe doler son nuestros niños, nuestros hijos. Escuchando este tipo de música. Tienen que hacer un ejemplo de todo el mundo. Tienen que poner un ejemplo de todo el mundo. Yo lo que digo es que está bien. Mira la cancioncita esa de la bebé. Alguien me decía que yo siempre quiero estar en contra de lo que le gusta a todo el mundo. Pero de por Dios. Yo, tenemos hijos y hijas. Sí, porque así como tú prohíbes la bebé. Y debemos de cuidar. La bebé. Nosotros no podemos promover esas mismas mujeres que están promoviendo su vaina. Semidenuda. En televisión y vaina. Y en redes sociales. Claro. ¿Me está entendiendo? Entonces, así como yo prohíbo la bebé. Prohíbeme lo otro. La línea que sea para todo el mundo. Que nada más no sea para lo urbano. Los que tenemos hijas. Si ustedes los dos dicen. Yo tengo una hija y nada más. Yo tengo hija también. Con ese tipo de canciones debemos sentirnos indignados. Claro, pero yo no quisiera que mi hija tuviera eso. Yo lo que te estoy diciendo es que así como yo le voy a prohibir a mi hija. Que no escucha esa canción. Yo le voy a prohibir a mi hija que no me siga gente que vean como superación. Andar de nuevo en las redes sociales. Ni en los programas de televisión. Yo lo que digo es que porque Listín Diario en su escrito no mencionó también a John Zeta. Porque es verdad que muchos usan sus tabaquitos y vaina. Y la YEN y esa gente lo hacen de manera pública. ¿Por qué salían en un video fumando de un tabaco? Pero ¿por qué no pusieron a John Zeta? ¿Por qué no pusieron a...? Que nada más se quiere reivindar de ahí. Ajá. Lo de aquí, lo urbano de aquí. Nada más lo de aquí. Eso es lo que yo digo. Nada más es por qué lo de aquí. La narco novela que es lo que vende en los canales internacionales. La narco novela que es lo que vende. Al fin y al cabo. ¿Cuántos señores de los cielos hay? Al fin y al cabo en la narco novela se ve que nunca termina bien. ¿Cuántas partes del Señor de los Cielos van? Y eso es lo que debemos coger. Una pregunta. ¿Cuántas partes del Señor de los Cielos van? Las narco novelas deben prohibirse. ¿Cuántas partes del Señor de los Cielos van? ¿Eh? Doscientas. Ajá, ya. Cuatro, no, son cinco. Cuatro, como cinco o seis del Señor de los Cielos. Un regreso de partes. Y la van a seguir poniéndole al Señor de los Cielos en este país. ¡Ah! Porque nada más es lo urbano. ¿Y por qué no va a ver el TIN diario de eso? ¡Ah! Ahí le tiene una nobla. Lo ponemos en la hoja. La doble moral. La programación. Mira, la doble moral. Mira, aquí critican que una joven de 14 años salió embarazada. Pero critican a que sea una campaña entregando condones en un semáforo. Es cierto. ¡Mira! ¡Ay! Es cierto. ¿Qué la traería? Pero cuando sale en el barrio la muchachita embarazada de otro muchachito, ahí de una vez que este país se acabó, que esto no sirve, pero cuando están en una campaña entregando una hojita y un preservativo en los semáforos, que es la traería, que esto mire lo que está haciendo esta gente, que este país no sirve. Entonces, una doble moral que tenemos en este país. ¡Vamos!